Bienvenidos al canal de M2Ryan, yo soy Hanna y en este vídeo enseñaremos cómo invocar al sectario lunático. Invocarlo es realmente sencillo. Para hacerlo, primero debemos de haber derrotado al golem. Así que si no lo habéis vencido, aún tenemos un vídeo sobre cómo invocar a este jefe en el canal. Ya habiendo derrotado al golem, tendremos que dirigirnos a la mazmorra. Allí veremos unos sectarios alabando a una tablilla en la entrada. Para invocar al lunático, tan solo hay que deshacernos de los 4 sectarios. Cuando lo hagamos, el sectario lunático aparecerá y nos dará unos cuantos segundos para prepararnos mientras él absorbe los poderes de la tabla. Una vez derrotado, nos dejará su drop y el logro, devoción obsesiva. Y eso es todo. Si os ha gustado, dejadnos un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y dejadnos un comentario porque os leemos siempre. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!